Se espera que este lunes sea el último día de encuentros entre los representantes del gobierno y la oposición, en la cual se hablará sobre cambios judiciales en Venezuela. En esta oportunidad, Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde, podría estar presente de forma virtual en la reunión. A su vez, los representantes podrían retomar encuentros en Venezuela, pero aún no han sido confirmados. La ONU expresó su preocupación por la violencia y xenofobia hacia inmigrantes venezolanos en Chile, tras una protesta en contra de los extranjeros indocumentados en el norte del país este sábado. En la movilización, algunos de los 3.000 manifestantes congregados en la ciudad de Iquique, a 1.750 kilómetros al norte de Santiago, quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en la calle, hechos que son investigados por la Fiscalía. Los cuerpos policiales levantaron un registro de todas las pertenencias que se vieron afectadas y los migrantes venezolanos que fueron lesionados durante el desalojo. A su vez, pidieron todas las grabaciones del lugar. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió al llamado e instó a la Policía de Chile a que evite cualquier acto de discriminación. Uzcategui aún apuesta a la presentación de una candidatura única, pese a que la oposición en el estado de Miranda se mantiene dividida. Pidió al representante de la Unidad Democrática, Carlos Ocariz, medirse nuevamente y dejar a un lado los intereses personales, a fin de lograr un bloque que consolide una nueva gestión. Vamos a trabajar sin descanso en estos próximos días para recuperar el municipio Sucre y para recuperar el estado de Miranda junto a Carlos Ocariz. Muchas gracias. En respuesta a ello, el abanderado por la MUT para la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, reiteró que su postulación se mantendrá hasta el 21 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones municipales y regionales. Hizo trampa para acabar con nuestro estado. En ninguna parte han construido una escuela, en ninguna parte han construido una cancha. Jesús Mendoza, representante de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, también pidió a los representantes del sector hacer garantes de las condiciones dentro de las aulas de clase, en medio del esquema de semipresencialidad. Hoy estamos ya a finales de septiembre, comienzos de octubre, y se hace el llamado para el reinicio de actividades en una nueva modalidad, que es la modalidad semipresencial, la cual los estudiantes del sistema educativo necesitan incorporarse a las aulas porque es necesario cambiar la dinámica, que era una dinámica virtual a una dinámica semipresencial, que lamentablemente en Venezuela no sirvió la dinámica virtual debido a la crisis de servicios básicos y debido a que también bajó la calidad educativa en Venezuela. Pero ahorita la semipresencialidad tiene que ser todos los ciudadanos y todos los estudiantes controladores de las condiciones que vamos a incorporarnos. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad universitaria y a todos los miembros del sistema educativo a que nos tenemos que incorporar a las aulas, a los salones, porque la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo. Tomando en cuenta que tenemos que ser controladores de cuatro elementos importantísimos, los elementos de servicios básicos, el elemento de los sueldos y salarios que seguimos con la exigencia de que nuestros profesores tienen que tener una mejora salarial. También invitamos a los gremios profesorales a que se unan a esta lucha con nosotros los estudiantes para tener la lucha constante como gremio educativo y como gremio universitario para luchar por los sueldos y salarios justos que necesitan. El tema de infraestructura, que los arreglos que se están haciendo en la Universidad Central de Venezuela sean un ejemplo de los arreglos de que se tienen que hacer en todo el sistema educativo, en los colegios y en todas las universidades, que es el deber del Estado venezolano acondicionar todo el sistema educativo, todas las aulas, todos los laboratorios y absolutamente todos los espacios educativos y universitarios para que puedan volver a una semipresencialidad. Que todos los arreglos que se están convirtiendo en la Universidad Central de Venezuela, que es deber del Estado venezolano, se convierte en ejemplo y en deber que se arregle todo el sistema educativo y toda la infraestructura. El presidente estadounidense de 78 años Joe Biden recibió este lunes una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid. El mandatario justificó la nueva inoculación argumentando que es mayor de 65 años y entra dentro de la descripción que dio la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. El Fondo Ruso de Inversión Directa dio a conocer los resultados preliminares basados en las observaciones de los 20 primeros voluntarios del estudio que recibieron un esquema teólogo de vacunación, es decir, pacientes que combinaron inoculantes de distintos laboratorios. El primer componente usado fue la vacuna AstraZeneca y el segundo la Sputnik V, es decir, el componente 1 de la vacuna rusa. El intervalo entre las dosis fue de 29 días según el resultado del análisis intermedio. 85% de los voluntarios experimentaron un incremento cuatro veces más de los anticuerpos neutralizantes contra la proteína espiga del virus en el día 57 del seguimiento. El presidente de Corea del Sur planteó este lunes la posibilidad de que se prohíba el consumo de carne de perro en el país, costumbre que ha causado grandes críticas internacionales. Durante años la carne de perro ha sido muy utilizada en las cocinas surcoreanas y según algunas estimaciones en el país se consume hasta un millón de estos animales cada año. Sin embargo, este consumo ha ido decayendo a medida que los surcoreanos van viendo a estos animales como mascotas de compañía y no tanto como fuente de alimento. Es por ello que el presidente de Corea del Sur planteó este lunes la posibilidad de que se prohíba el consumo de carne de perro en el país. La canciller manejó la crisis financiera en 2008, la pandemia de coronavirus, la crisis del euro, el flujo de refugiados sirios e iraquíes en 2015 y el calentamiento del planeta. Merkel también profundizó en las relaciones con otros países en un deseo de que las relaciones internacionales se tomen un poco más multilaterales. Tal es el caso de Rusia con su presidente Vladimir Putin, pero esto no impidió los escándalos de espionaje, la anexión de Crimea o el envenenamiento del opositor Alexei Navalny, así como el avance del controvertido proyecto ruso del gasoducto Nord Stream 2. La mandataria además viajó en varias ocasiones a China, aliado comercial indispensable, aunque fue acusada a menudo de anteponer la economía a los derechos humanos. Alemania se convirtió en la primera economía del continente gracias sobre todo a una gestión presupuestaria rigurosa. La tasa de desempleo se redujo en 16 años y pasó de 11,2 por ciento al 5,7 por ciento el pasado julio, en un contexto aún debilitado por la pandemia. Por su parte, expertos consideran que tras 16 años al frente del país, los democristianos corren el riesgo de convertirse en la oposición. Parte de la culpa de esto es el desgaste normal de tanto tiempo en el poder, pero también la incapacidad de Merkel para preparar su sucesión. La escasez de carburantes en el Reino Unido se agravó el fin de semana por compras motivadas por el pánico. El lunes, alrededor del 30 por ciento de las estaciones de servicio del gigante BP estaban afectadas por la falta de carburante. En los últimos días, pese a los intentos del gobierno de tranquilizar a la población, una multitud de ciudadanos se han precipitado hacia las gasolineras temerosos de que el carburante se agote, al ver que en las tiendas también escasean los productos agroalimentarios. Todas las reglas se han ido por la borda en este momento, la gente está desesperada. Si no consigo gasolina ahora no puedo trabajar más hoy, se reduce a eso. He estado intentando conseguir gasolina durante todo el fin de semana, es una cuestión de que tienes que conseguirla de alguna manera o no podemos trabajar. Es alarmismo. Con los periodistas y todo eso, tan pronto como alguien dice escasez, todo el mundo se lanza a ello. Es un infierno. La situación se debe sobre todo a que faltan transportistas, por lo que el Ejecutivo británico decidió el sábado enmendar su política de inmigración post-Brexit y otorgar hasta 10.500 visados de trabajo provisionales de tres meses. Esos permisos deberían paliar la falta de camioneros y de personal en sectores claves de la economía británica, como la cría de aves de corral. Además, según la prensa británica, el gobierno contempla recurrir al ejército a corto plazo para hacer frente a esa escasez. El volcán Cumbre Vieja volvió a escupir ceniza el lunes sobre la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias. Por la mañana, el coloso había reducido notablemente su actividad durante algunas horas, despejando el cielo de la isla de 85.000 habitantes. Pero la tregua duró poco. Pasado el mediodía, comenzó nuevamente a expulsar cenizas. De todas formas, el Instituto Volcanológico de Canarias puntualizó que la actividad ha disminuido con respecto a los días anteriores. En la noche del domingo, las autoridades habían ordenado confinar a los habitantes de varios barrios del municipio de Tazacorte para protegerlos de la posible llegada al mar de la lava del volcán. Los expertos temen los efectos del encuentro del magma ardiente con el agua, que podría generar un choque térmico que deriva en la formación de columnas de vapor de agua cargadas de ácido clorhídrico. Las coladas se encontraban a poco más de un kilómetro y medio de la costa y avanzaban a una velocidad de unos 100 metros por hora, según las autoridades. La erupción del Cumbre Vieja no ha dejado víctimas por el momento, pero ha provocado graves daños materiales y forzado a la evacuación de más de 6.000 personas. Las coladas de magma se han tragado casi 500 construcciones. De acuerdo a los datos del Sistema Europeo de Medición Geoespacial Copérnicus, la lava ya cubre más de 200 hectáreas, entre ellas numerosas plantaciones de plátanos. La petición por la despenalización y legalización del aborto ha sido una de las luchas constantes de América Latina en la última década, pero Venezuela está rezagada en la región en la discusión de derechos sexuales y reproductivos para la población de mujeres y personas gestantes. Asistentes a esta manifestación alegan que no se puede decidir sobre nuestros cuerpos y es la razón por la que, mientras decidimos si es legal o no, hay mujeres que se mueren. Otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Ecuador y Colombia, desde el año 2006 admiten el aborto cuando está justificado por tres causales. Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando una grave malformación del feto hace inviable su vida extrauterina y, en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. En Venezuela, solo está permitida esta práctica cuando corre riesgo la vida de la madre. El Código Penal Venezolano, que está vigente desde el siglo XVIII, castiga a los que practican el aborto con penas entre seis meses y dos años de prisión, a pesar de que la emergencia humanitaria ha aumentado la mortalidad materna, ha detenido las políticas públicas en torno a la información sanitaria y sexual y ha afectado el acceso a distintos métodos anticonceptivos del país. Vía Twitter, Tared William Saad señaló el inicio de investigación penal contra Keina Carrillo, titular del Tribunal XV por su impropia actuación en el caso de David Vallenilla. Desde hace cuatro años, el padre David Vallenilla exige justicia para su hijo. El día de ayer, el tribunal al que fue asignada esta causa dictó libertad al sargento que le quitó la vida cuando manifestaba frente a la Carlota en la ciudad de Caracas, en el año 2017. Luego de que el fiscal general, Tared William Saad, diera seguridad de que en las próximas horas apelarán la decisión de absolución del sargento Méndez Eterán, quien es acusado de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles, así como el uso indebido de arma orgánica. La jueza del caso de Vallenilla asegura de que no hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del sargento. David Vallenilla se pronunció. Es increíble que esta jueza haya decidido que este sargento haya quedado suelto cuando que el mismo día de los hechos fue identificado plenamente por él. En aquel entonces, el defensor del pueblo, Tared William Saad, y el ministro interior y justicia, Néstor Reverón. El caso es que ha quedado libre y este sargento no es responsable de la muerte de mi hijo, cosa increíble, pero que me da el impulso para llegar a la Corte Penal Internacional aplicando el principio de complementariedad que establece el Estatuto de Roma. Allí deberé y allí se hará justicia porque allá sí hay instituciones serias que permiten establecer los responsables de las muertes. Y estoy claro que esta situación en Venezuela es irregular porque el sistema de justicia está totalmente secuestrado por un régimen totalitario en manos de Nicolás Maduro. Recordemos que David José Vallenilla, de 22 años, fue asesinado el 22 de junio del 2017. durante las manifestaciones antigubernamentales. Tras recibir el disparo de perdigón en el pecho, fue trasladado a la clínica El Ávila. El rechazo de la medida responde a que Carvajal permaneció huyendo de la justicia casi dos años hasta su detención en Madrid el pasado 9 de septiembre. Carvajal había solicitado su libertad a raíz de que la sección tercera de lo penal decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico hasta que se resolviese su solicitud de asilo y protección internacional. El tribunal indica que la prisión incondicional se justifica para asegurar el mantenimiento del procedimiento de extradición y, en su caso, la entrega a Estados Unidos. Las cifras dadas por la Comisión de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos dejan a Perú como segundo país de destino de con nacionales, tan solo por detrás de Colombia. Para comprender la magnitud de la crisis migratoria, representantes de Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, explican que sumando la población actual de los estados Mérida, Monagas, Marinas, Huarico y Trujillo, se puede alcanzar la cifra de los más de un millón de migrantes venezolanos que viven en Perú. Las sedes principales, sucursales y taquillas bancarias no estarán en funcionamiento entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Esta interrupción busca que la plataforma concluya toda la nueva graduación del valor en la moneda. La plataforma Patria no permitirá transferencias entre monederos desde el 26 de septiembre. A su vez, las compañías telefónicas Movistar y Digitel no prestarán servicio de recarga los días 29 y 30, según se le notificó a los usuarios. El proveedor de servicio de televisión por suscripción Simple TV también invitó a sus clientes a efectuar cualquier pago antes del 1 de octubre, al igual que empresas de la misma rama como Inter y Net1, que no recibirán pagos hasta el 4 de octubre. Las empresas estatales que ofrecen servicios básicos como CorpoELEC e Hidrocapital invitaron a sus usuarios a cancelar todas sus deudas antes de las fechas anunciadas por el Estado. La cifra corresponde a 4,26 millones de venezolanos que ya recibieron ambas dosis de la vacuna anti-COVID, según la Academia, quien citó las cifras oficiales de la Oficina Panamericana de la Salud. Por su parte, el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Freddy Ñañez, informó que 5,983,049 venezolanos han recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, lo que representa 27% de la población. A su vez, detalló que más de 9 millones de personas se pusieron al menos una dosis, lo que equivale a 43,9% de la población. Su Cardi Valle de Uco fue nombrada la mejor bodega de vino del mundo. Por tercer año consecutivo, el reconocimiento fue otorgado por el ranking Los Mejores Viñedos del Mundo, en el que participan casi 600 sommeliers, expertos vinícolas y periodistas de viajes de lujo de todo el mundo. La lista nombra a los 100 mejores destinos enoturísticos del globo. El turismo en la vitivinicultura es fantástico, siempre estamos conscientes y es una suerte poder recibir a personas que nos visitan cada año, y estos reconocimientos permiten ponernos la vara más alta, seguir mejorando. Los criterios de calificación son los lugares para degustar y aprender sobre el vino y el cultivo de la uva, así como la arquitectura de las bodegas, sus vistas, restaurantes y hotelería. Por algo la bodega es la mejor del mundo, una arquitectura fantástica, se condice la calidad del vino con el esfuerzo que le ponen en el viñedo. La sorpresa hoy fue más que grata, tanto en lo que fue la visita a la bodega, las comidas y la atención. En la lista se incluyeron otros cuatro establecimientos latinoamericanos, la bodega Uruguaya Garzón, Montes y Viña B y K de Chile, así como Catena Zapata, también de Argentina. El régimen de Daniel Ortega detuvo a siete aspirantes a la presidencia. Cristina Chamarro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamarro, Miguel Mora Quinto, Medardo Mairena, Noel Vidaurre. La mayoría de ellos son acusados de traición y en el caso de Juan Sebastián Chamarro ha denunciado torturas psicológicas. Finalmente se pudieron concretar cinco candidaturas opositoras. Walter Espinosa por el Partido Liberal Constitucionalista, Guillermo Osorno por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense, Marcelo Montiel con la Alianza Liberal Nicaragüense, Gerson Gutiérrez y la Alianza por la República. Por último, Mauricio Arrué con el Partido Liberal Independiente. La oposición que estaba agrupada en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, pero fue inhibida por el Tribunal Electoral. Ortega, de 75 años, está en el poder desde el 2007, tras dos reelecciones sucesivas y modificaciones a las leyes que le impedían perpetuarse. Quien además busca colocar a su esposa, Rosario Murillo, en el puesto de vicepresidenta, representando al Frente Sandinista. El movimiento se registró tras una noche con decenas de réplicas que siguieron al sismo que dejó un muerto, 35 heridos y a cientos de personas en la calle. Edificios derrumbados, vidrios rotos y numerosos habitantes en las calles. Es el paisaje que dejó un fuerte terremoto en Creta. La tierra tembló en esta ciudad agrícola de 10.000 habitantes a unos 30 kilómetros de Iraklión, la capital de Creta, la isla más importante de Grecia. Unas 30 réplicas siguieron al sismo de magnitud 5.8 según el Observatorio Geodinámico de Atenas y de 6 según el Instituto Geológico de Estados Unidos. Este 28 de septiembre se llevó a cabo el anuncio de los nominados a los premios Grammy Latinos 2021. La gala que celebra lo mejor de la música latina llegará a su edición 22 este 18 de noviembre. Aunque todavía no se han revelado muchos detalles de los Latin Grammy, se sabe que la ceremonia tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. 12 venezolanos destacan entre los nominados a esta edición. El cantautor Ricardo Montaner es el que cuenta con más nominaciones del grupo de venezolanos, cuatro en total. En la categoría Mejor Álbum Rock destacan Caramelos de Cianuro por Control y Los Mesoneros por su álbum Los Mesoneros Live desde Pangea. En el apartado Mejor Nuevo Artista, uno de los más importantes de los premios está postulado Lazo. La venezolana Arca está nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco Kick One. La cantante Nela Rojas tiene tres nominaciones, Canción del Año por Mi Guitarra, Mejor Álbum Vocal Pop por 12 Margaritas y Mejor Canción Pop por ahí. El cantante y compositor Alejandro Zavala está nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico por Vocal, mientras que César Orozco tiene una postulación en el apartado Mejor Arreglo por Tierra Mestiza, entre otros. Joseph Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, designó a Isabel Santos, miembro del Parlamento Europeo, como jefe de la misión de observación electoral durante los comicios regionales y municipales en Venezuela. Borrell explicó que estas serían unas elecciones sin precedentes en las que participará la mayoría de la fuerza política. Por su parte, Santos dijo que las votaciones son un posible paso para encontrar una solución a la crisis de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral y la Unión Europea suscribieron un acuerdo administrativo sobre la misión de observación electoral para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre, con el objetivo de regular las relaciones y responsabilidades entre ambas partes. Tanto representantes de la Unión Europea como del CNE se comprometieron a tomar acciones con imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia en el proceso electoral. Representantes de la Unión Europea se comprometieron además a no tomar parte en las votaciones, mientras que el CNE ofrecerá toda la información y ayuda que requiera la misión. En compañía de miembros de la Plataforma Unitaria, Guaidó señaló que el punto de unificación de esta lucha era el bienestar del venezolano. Aquí todos estamos unificados en luchar, en la lucha por Venezuela, en recuperar nuestros espacios, en tener condiciones para elecciones libres y justas, en que el voto de la persona valga, decida, elija, en que nos devuelvan la elección que nos robaron, la elección presidencial. Señaló la importancia de seguir haciendo presión sobre la administración de Maduro para la pronta solución de problemas de la población. Y los responsables de esa tragedia, de pobreza extrema, de que no hay insumos en los hospitales, de la migración forzada de venezolanos desplazados, refugiados, es uno, y tiene nombre y apellido. Allá el sistema que instrumentaron para aprovecharse de los más pobres, de los más débiles, de los más vulnerables, es Nicolás Maduro en su dictadura. El camino del respeto al ciudadano empieza a purificar a todos en la lucha que hoy nos ampara. Un acuerdo de salvación nacional en México y en las calles de Venezuela. Elecciones libres y justas, y no podemos cansar de repetirlo. Hay que salir a Varinas, a Táchira, a todos los rincones, a acompañar al ciudadano. A buscar elecciones libres y justas, a exigir una elección presidencial que nos deben desde el 2018, a salir de esta tragedia y los vamos a acompañar. Vamos a estar con nuestra gente. Vamos a ir acá al rincón. Aseguró que a pesar de las diferencias existentes en la oposición venezolana, la estrategia debe culminar con una elección presidencial porque son actores activos del cambio. La actualización del informe fue presentada este miércoles y también revela que la nación sudamericana reporta 76.6% de pobreza extrema, índice que supera el registro del 2019 en más del 10%. Para los responsables de la encuesta, Venezuela llegó en 2021 a un punto crítico e inactividad superior al 50%. Aseguraron que los venezolanos están abandonando las plazas de trabajo debido a los bajos ingresos y por el costo de oportunidad que representa, dejando en claro que es más costoso ir a trabajar que la remuneración que se recibe. En COVID reflejó que solo el 32.9% de las mujeres están económicamente activas, lo que representa un tercio de la población en este país. Para el sociólogo Luis Pedro España, Venezuela llegó al techo de pobreza total tras consolidar 94.5% de pobreza. La fundación lleva a cabo en la región una campaña denominada No lo abortes, dámelo a mí, la cual busca bajar los índices de mortalidad. También solicitaron a los organismos competentes una revisión de la ley de adopción. El aborto debe ser decidido a través de la soberanía, que es el voto, la democracia, y de hacerlo pues tenga que hacerse a través de un referendo consultivo. Si el país quiere de verdad adoptar algo que es primordial, que es matar a su futuro, porque el aborto, lo podemos buscar en la definición, es un asesinato. El anuncio lo dio el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, que además señaló que entre los animales extintos se encuentra el pájaro carpintero de pico de marfil, el cual se encontraba en Arkansas, Louisiana, Mississippi y Florida. Otras de las especies mencionadas en el reporte oficial son varios tipos de mejillones del sureste de Estados Unidos, 11 aves de Hawái y dos pequeños peces endémicos de Ohio y Texas. En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, se cometieron 21.500 asesinatos, según el FBI, una cifra no vista desde mediados de la década de los 90. En cuanto a las víctimas, el 56% fueron blancos, el 38% afroamericanos, el 16% hispanos, 3% de origen desconocido y un 1% de origen asiático, según este informe. Según el Informe Anual de Estadística sobre Delitos del FBI, el número estimado de delitos violentos aumentó por primera vez en cuatro años. El programa, llamado por sus siglas en inglés URC, recopila estadísticas de más de 15.000 cuerpos de seguridad en Estados Unidos sobre crímenes violentos de asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y asalto. Cabe destacar que los delitos contra la propiedad cayeron en un 8% comparado al 2019, marcando el 18º año consecutivo en disminución. Nueva York, Chicago y Los Ángeles fueron las ciudades donde se registraron más delitos violentos en el 2020. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington. La canciller de Panamá, Erika Moines, advirtió que la migración en Estados Unidos podría crecer tras la llegada a Panamá de más de 86.000 migrantes, de los cuales 20.000 han continuado su paso al país norteamericano, por lo que estarían 26.000 haitianos que aún están en camino. Ante la ola migratoria de haitianos, muchos han quedado varados en Cuba, tratando de cruzar por vía marítima a Estados Unidos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los desplazados han sido atendidos y serán devueltos a su país de origen. En México habilitaron un estadio en la ciudad de Tapachula para atender a los miles de solicitantes de asilo. Almadelia Cruz, delegada de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, informó que se atienden 2.000 solicitudes diarias de residentes de Centroamérica, el Caribe y África. El ejército británico fue el encargado de suplirlos y así repartir el combustible en las gasolineras que se vieron asaltadas por usuarios en sus automóviles, preocupados por la escasez de combustible. Hasta el momento, el gobierno y responsables del sector energético afirmaron que ya se estaba estabilizando la crisis que sacudió al país desde hace casi una semana. Los gases potencialmente tóxicos producidos por la caída al mar de la lava del volcán de La Palma representan un riesgo bajo para la población de esta isla del archipiélago español de Canarias, estimaron expertos. Más aún, el hecho de que ya haya un canal abierto entre el volcán Cumbre Vieja en erupción desde hace 11 días y el mar podría ser bueno porque puede evitar nuevas represas de lava en tierra. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió que volvería a la isla, pero no señaló la fecha. Además, afirmó que trabajará para que se aprueben ayudas para los habitantes de la isla. El Barcelona sigue sufriendo más de la cuenta y este miércoles, en otra jornada de la Liga de Campeones 2021-2022, no fue la excepción. El elenco culé estuvo de visita en el Estadio La Luz de Portugal y terminó eclipsado 3-0 ante el Benfica, que no tuvo piedad ante un rival que llegó con el ego herido. En otros resultados, Manchester United superó 2-1 el complicado Villarreal con récord incluido para Cristiano Ronaldo. El portugués se convirtió en el jugador con más partidos disputados, 178, en la Champions League, superando los 177 choques del ex portero de Real Madrid, Iker Casillas. Además, CR7 es el máximo goleador de este torneo europeo con 135 tantos. Por otro lado, Juventus venció 1-0 al campeón de Chelsea y Bayern Múnich aplastó 5-1 al Dinamo Kiev. Interpol emitió una ficha roja de localización contra la conductora de televisión de origen peruano, Laura Bozzo, quien es buscada por las autoridades mexicanas por evasión fiscal. Fuentes diplomáticas confirmaron que se emitió la ficha contra la conductora para ser buscada en 195 países. Según la prensa mexicana, un juez federal ordenó en días pasados la aprehensión de Bozzo, tras ser vinculada a un proceso por la venta de un inmueble que estaba embargado por las autoridades hacendarias mexicanas. El inmueble garantizaba el pago de una deuda fiscal por 12,7 millones de pesos, es decir, 627 mil dólares. Que hoy pretendan que cerrando la tumba se acaba la violación de derechos humanos, eso no es así. Los crímenes de deshumanidad, los crímenes que implican violación de derechos humanos, no prescriben. Y no se puede hacer la vista gorda frente a un hecho atroz como es vaciar la tumba hoy. No es más que el reconocimiento de lo que ha venido ocurriendo, que además está plasmado debidamente en los informes de la misión de verificación de derechos. No en este, sino en el primero, porque este se refirió, como ustedes lo saben, al tema de los jueces y de los fiscales. Es un extraordinario informe. Pero en el primero se habla de la tumba, en los informes de la señora Bachelet se habla de la tumba. Entonces, hoy pretenden vaciarla porque vienen visitantes internacionales al país. Entonces, vayan. ¿Ustedes quieren ver qué pasa en Venezuela? Vayan a la tumba. Solórzano, en representación de la comisión, reiteró que se busca borrar evidencias de las torturas, pero recordó que las violaciones de derechos humanos no prescriben. A su vez, explicó que la acción de vaciar la tumba sería reconocer que allí se violan los derechos fundamentales de los reos. Además, recordó que este lugar ha sido mencionado en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, pero señaló que la tortura no se acaba al vaciar el lugar. Su hija declara que su padre se encontraba recluido en la tumba, en Plaza Venezuela, Caracas, y fue trasladado a la sede del SEBIN en el helicoide. Ayer, 29 de septiembre, acudimos, como todas las semanas, regularmente al SEBIN de Plaza Venezuela, a la tumba, a suministrarle a mi padre, el general Raúl Isaias, va a dar insumos, alimentos y artículos de uso personal. Luego, en muchas horas de espera, fuimos notificados que ya no se encontraba en ese lugar. Y luego de insistir, me informaron que había sido trasladado al helicoide. Acto seguido, nos movilizamos hacia el helicoide. Y también tuvimos que esperar mucho tiempo para que me informaran que solo la recepción de alimento era martes, jueves y sábado. Que, por lo tanto, me pedían que fuese hoy y así mismo hicimos. Hoy acudimos al SEBIN helicoide y nos confirmaron que mi padre está allí. Además de eso, él nos pudo hacer llegar algunos de sus pertenencias. Pero hasta el momento no le ha sido establecido un régimen de visita. No sabemos cuáles son las reales condiciones hasta que no lo veamos. Por eso hemos estado exigiendo una fe de vida. Esta no es la primera vez que el ex ministro de Defensa lo sacan en un centro de reclusión. Pues el 15 de febrero de 2020, sus hijos también denunciaron cuando lo sacaron sin previo aviso de las instalaciones de Fuerte Tiuna, donde permanecía desde 2019. Porque aquí funciona un sistema de justicia. Aquí lo hemos hablado en otras alocuciones, incluso en foros internacionales. Aquí no hace falta la actuación de una instancia internacional, extraterritorial. En este caso, la CPI o cualquier otro órgano dependiente de un organismo multilateral. Tareb Williams-Zapp recordó las reformas judiciales en años pasados y explicó que no es necesaria la presencia de organismos internacionales para tomar acción en materia judicial. El fiscal ofreció sus declaraciones en medio de un anuncio de apelación de absolución del responsable de la muerte del joven David Vallenilla, quien falleció en 2017. Y aunque han pasado cuatro años, aún no se resuelve su caso. El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, acotó que el directorio acordó una resolución que aprueba la veeduría europea y otros espacios internacionales en estos comicios. Nosotros con este acuerdo estamos cumpliendo un compromiso que el Estado venezolano, la institucionalidad electoral de Venezuela ha tenido siempre con la democracia, con el país, siempre abiertas las puertas de Venezuela para recibir a quienes de buena fe, a quienes con el corazón nos acompañan. El integrante de la Misión Técnica de la Unión Europea, Rafael Dochao Moreno, aseguró que tras los resultados de las elecciones se emitirá un informe que reseñe lo sucedido durante el proceso y espera que se mantenga el vínculo entre ambos para venideros procesos. La Cruz Roja Internacional pidió acciones urgentes para terminar de inmunizar a las personas que se mantienen renuentes a la vacuna dentro de la Unión Europea. Además, denunciaron que personas que se niegan a vacunarse han agredido al personal sanitario y las instalaciones de los centros de salud. El Estado y la Ciudad de Nueva York, de Estados Unidos, en donde se registran altos niveles de contagio, fueron los primeros en exigir vacunación al personal más expuesto al virus, como el sanitario o el docente, elevando fuertemente la tasa de inmunización, pese a una minoría que se niega a inocularse. Francia permitió que los alumnos de primaria que se encuentran en provincias con incidencia baja de contagios podrán estar dentro de las aulas sin tapabocas. Esta medida entraría en vigencia a partir del próximo lunes. Para poder adoptar esta nueva decisión, la zona se debe registrar menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Vuelve la vida al malecón de La Habana. Las autoridades de la capital cubana autorizaron el miércoles la apertura de playas y piscinas, así como del paseo marítimo, tras haber permanecido cerrados por nueve meses debido a la pandemia de COVID-19. El uso de mascarilla es obligatorio. También se permiten los ejercicios físicos en la vía pública y en los gimnasios, incluyendo los locales que tienen ventilación artificial. La reapertura en Cuba ya había permitido la semana pasada que bares y restaurantes volvieran a operar. Además, la isla recibirá turismo internacional a partir del 15 de noviembre y las escuelas reabrirán de forma progresiva entre octubre y noviembre. Me parece muy bien que ya poco a poco vayamos volviendo a la normalidad que tanto estábamos esperando y que solamente manteniendo las medidas higiénico-sanitarias, el uso del nasobuco, el distanciamiento, podemos volver a ser el país que éramos porque además es necesario para la economía del país, la vida social. La incidencia de contagios ha bajado en Cuba a partir de la campaña de vacunación, que ya cubre al 45,6% de la población inmunizada con alguno de los tres fármacos desarrollados en la isla. Se trata del segundo incidente más violento en las cárceles del Ecuador en lo que va de este 2021. En esta ocasión, el motín se produjo en el Centro de Privación de la Libertad Nº 1, conocido también como la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Están atacando a la policía, cada que ingresa a la policía nos reciben con proyectiles de armas de fuego, ya nos disparan, nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas con fusil. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, Bolívar Garzón, quien coincidentemente fue designado este martes y es el tercero en lo que va de gobierno, explicó las causas de los hechos de violencia. Tenemos 30 muertos confirmados y 52 heridos. Sin embargo, tenemos alrededor de 10 cadáveres más. El asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. La Policía Nacional evidenció la violencia extrema en el centro penitenciario, especialmente en el pabellón 5. La masacre incluyó cinco personas decapitadas. Encontramos aproximadamente 19 cadáveres por impacto de proyectiles de fuego y también por granadas. El SNAI reportó un ataque con drones y explosivos que causó daños materiales en un techo de la misma cárcel hace un par de semanas. En febrero tuvo lugar el motín carcelario más mortífero en la historia ecuatoriana, que dejó 79 reclusos fallecidos tras cuatro levantamientos simultáneos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El juez Pablo Llarena, quien está a la cabeza de la causa en contra de los separatistas en España, se dirigió directamente al Tribunal de Apelación en Italia para solicitar la entrega de Puigdemont, el dirigente español que fue detenido y luego fue puesto en libertad con la condición de comparecer ante el juez este lunes 4 de octubre para celebrar una revisión de extradición en Zasari. La lava le gana terreno al mar en la isla española de La Palma. El Instituto Volcanológico de Canarias estimó el jueves que la colada del volcán Cumbre Vieja en erupción desde hace 11 días ha conformado un delta de más de 10 hectáreas que no para de crecer. La lava continúa cayendo al océano Atlántico por la costa oeste de La Palma, tras recorrer 6 kilómetros de distancia en los que ha arrasado con todo a su paso. El gobierno local informó que la erupción ha afectado a más de 470 hectáreas, de las 70.000 que tiene esa isla del archipiélago canario. Si bien no ha dejado víctimas, el sistema de medición geoespacial europeo Copernicus mostró que ha destruido más de 850 construcciones. Además, 6.000 de los 85.000 habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares. El contacto de la lava con el mar no ha producido de momento los efectos que más se temían, como explosiones o oleaje de agua hirviendo, aunque sí desprendimiento de gases potencialmente tóxicos. Un portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología Española aseguró que vientos alicios soplarán tanto el jueves como el viernes en Canarias, y dispersarán en estos dos días las emisiones del volcán hacia el océano, de manera que no habrá problemas con la calidad del aire en zonas pobladas. El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, criticó duramente la llamada al boicot de la próxima edición de los Latin Grammys realizada por J Balvin a causa de lo que éste considera un menosprecio de los organizadores a los músicos del género urbano latino. La polémica arranca tras el reciente anuncio de los candidatos a la próxima ceremonia de estos galardones, tras el que Balvin publicó el siguiente mensaje, El autor de Atrévete reprocha además a Balvin que llame al boicot en una edición que estará dedicada al panameño Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, afirma, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente, añade entonces. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades, o sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammys, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. La superintendencia de las instituciones del sector bancario anunció que ya algunas entidades financieras se encuentran operativas para este viernes 1 de octubre tras esta pausa. Comerciantes y vendedores informales reportan que ya el sistema de banca digital se encuentra operativo, el cual ha permitido ir realizando transacciones durante el día. Lo que sí te puedo decir es que en los bancos que yo tenía cuenta, tengo 0,000. Si no, no ha hecho compra todavía. No, no ha hecho ninguna compra, nada. Bueno, todavía no ha recibido el primer cambio. Primeramente, bueno, no ha recibido ni la primera moneda todavía. El dólar amaneció a 5.100, me dicen por ahí. Pero yo estoy trabajando normal. Vamos a esperar a ver el nuevo cambio de la moneda para ver cómo sobrevivimos. La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aseguró que la paralización bancaria terminaría a las 6 de la mañana de este viernes. Sin embargo, hasta los momentos, el Banco de Venezuela sigue caído. Venezuela, hemos visto en las estadísticas últimas de los últimos años con respecto a la lotería de visa, Venezuela estaba de número uno con respecto al país que más visas les estaban otorgando en el programa de lotería de visa. Cosa que nosotros sospechábamos de que esa alocación de visas beneficiando a Venezuela y a Cuba, que estaba de segundo, era precisamente con el objetivo de ayudar de cierta manera a la tragedia que hemos estado viviendo. El abogado Héctor López, especialista en inmigración, explicó que la regla de elegibilidad establece que si una persona o país determinado ha tenido más de 50.000 inmigrantes en los últimos cinco años, ese país quedaría descalificado para participar en el programa. Es un programa destinado a promover la diversidad a los países que tienen baja afluencia de inmigrantes y Venezuela excedió los límites. Asimismo, destacó que la decisión del Departamento de Estado americano no tiene nada que ver con los ingresos ilegales que se han registrado recientemente, debido a que es un control estadístico de inmigración legal que se realiza cada año. La UNICEF enfatizó la necesidad en que se amplíe la ayuda humanitaria para esta población, ya que los centros de tránsito se encuentran al límite de su capacidad. Las condiciones higiénicas y de vida de los refugios inmigrantes venezolanos que llegan al país vecino por medio de la frontera se están deteriorando velozmente, ya que el número de personas que viven en las calles se han multiplicado desde el pasado mes de junio y agosto. Esto luego de la reapertura de la frontera cerrada desde marzo del 2020 a causa de la pandemia por la COVID-19. El ente electoral llamó a los votantes a que acudan al proceso previo a las elecciones municipales y regionales. Esta actividad tiene como objetivo realizar pruebas técnicas, logísticas y operativas a todos los procesos del evento electoral y verificar el correcto funcionamiento del sistema automatizado de votación. Además, busca familiarizar a los electores con el instrumento de votación que se utilizará en los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. La empresa farmacéutica Merck Sharp Dom informó que la pastilla que se encuentra desarrollando ha evitado la mitad de las hospitalizaciones y muertes en personas contagiadas por coronavirus, por lo que señalaron que pronto pedirán a las autoridades sanitarias de Estados Unidos para que autorice su uso. Esta medianoche, Chile dejó de estar bajo el estado de catástrofe decretado por el gobierno a raíz de la pandemia, terminando con el toque de queda que se impuso en todo el territorio desde marzo de 2020. La medida incluye a 15 regiones del país y se tiene previsto que dure 90 días continuos, en donde llaman a la población a evitar nuevos contagios por dengue. Además, el ministro ha informado sobre el aumento de unos 23.702 casos de dengue, que representa 67.7% del total de contagios a nivel nacional. El aumento representa 113.9% con relación a las cifras del año pasado. Es por ello que el gobierno decidió decretar la emergencia. El Instituto Geológico y Minero de España fue el encargado de dar la información, en donde además especificaron que la lava se dirige al lado izquierdo de la isla. El volcán, que está próximo a cumplir 15 días desde el inicio de la erupción, ha dañado a más de mil construcciones en los municipios de El Paso, los llanos de Aridane y Tazacorte. A su vez, la lava ha cubierto más de 20 kilómetros de carreteras y unas 338 hectáreas en total, de las cuales 17 están en Tazacorte. Por otra parte, en Hawái, Estados Unidos, el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, las emisiones de CO2 han aumentado a 85.000 toneladas por día, con una sismicidad elevada y el lago de lava se sube un metro por hora. Al menos cinco personas resultaron heridas en nuevas protestas de grupos indígenas frente al Congreso de Paraguay. Los manifestantes protestaban contra una ley promulgada el jueves por el presidente Mario Abdo Benítez, que aumenta a 10 años de prisión la pena por la invasión de tierras públicas y privadas. Los agentes antimotines hicieron uso de escopetas con balines para contener y dispersar a un millar de personas. El ministro del Interior dijo a la prensa que la ley obligará al Estado a trabajar en la regularización y titulación de esas tierras ancestrales, traspasándolas a nombre de las comunidades indígenas. Pero especialistas advierten que hay grupos a los que no se les han dado sus títulos porque están a nombre de nuevos propietarios y que los jueces ordenan expulsarlos. Y en otros casos, los caciques son tentados a alquilar sus tierras a sojeros y a cultivadores de marihuana. Emiratos Árabes Unidos inauguró el jueves en Dubái la Expo 2020. Es la primera exposición universal que se celebra en Oriente Medio y el mayor acontecimiento mundial desde que empezó la pandemia de COVID-19. El evento, cuyo costo es de 7 mil millones de dólares, fue inaugurado por el joven príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed. La Plaza Al-Waz, un recinto abovedado futurista símbolo de la arquitectura islámica, se iluminó con proyecciones y efectos. También hubo varios conciertos, entre ellos los de la famosa diva emiratí Alam y la cantante británica Ellie Goulding. El pianista chino Lang Lang también estaba entre los artistas invitados, al igual que el tenor italiano Andrea Bocelli, que cerró el espectáculo. La Expo 2020, postergada el año pasado a causa de la crisis sanitaria, estará abierto al público a partir del viernes. El evento revelará maravillas arquitectónicas e innovaciones tecnológicas de los más de 190 países representados en sus pabellones. Dubái espera a unos 25 millones de visitantes durante los próximos seis meses y abre sus puertas de par en par a los turistas extranjeros, siempre que lleven mascarilla y respeten el distanciamiento social. Todos los visitantes deberán estar vacunados o en su defecto mostrar una prueba PCR negativa. La primera exposición universal se celebró en 1851 en Londres, en el Crystal Palace, una estructura creada para la ocasión. Y en París, la de 1889 presentó al mundo la icónica Torre Eiffel. La de 1889 presentó al mundo la icónica Torre Eiffel.